Hola, hola, bellas almas, ¿cómo están? Aquí su amiga Niels Martínez, transmitiendo desde la Ciudad de México. Bueno, apenas les están avisando, llegando las notificaciones que estamos transmitiendo, que vamos a empezar con nuestra transmisión. Gracias a todos los que van llegando, gracias infinitas por estar ahí, hoy en un día tan importante como este Día de Gracias y este Día de Acción de Gracias. Creo que es uno de los días más lindos de todas las cosas que se pueden festejar en este planeta. Creo que celebrar un día de unión, de gratitud, verdaderamente se me hace una costumbre muy hermosa. Hola Mireya, saludos hasta Pachuca Hidalgo, un abracito. Gracias China, hermosa. Un abrazo hasta Guadalajara. Gracias, gracias. Qué bueno que se escucha bien. Gracias por ser y estar aquí. Gracias por estarme auxiliando. Gracias por estar coachándome. Bienvenidos. Estamos transmitiendo por la plataforma de Instagram, por mi plataforma de Nieves, La Paz Interior, y por la plataforma de Facebook, este Nieves, La Paz Interior, y también por el grupo El Secreto Mejor Guardado, también por el grupo, este, el reto de yoga. Este, bueno, gracias infinitas. Anita Beltrán, hola hermosa. Gracias, gracias Espejito, eres correspondida, eh. Este, yo también te admiro, te amo y te bendigo. Gracias Bonnie. Mi, eh, Iván, un abrazo hasta Ciudad Obregón, eh. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Bueno, como les decía, estamos en un día muy lindo, muy particular, y no quería, este, que pasara por alto, y no quería dejarlo pasar, este, sin darles las gracias a todos ustedes, eh. Y les estaba yo diciendo por las diferentes plataformas que estamos transmitiendo y donde me pueden encontrar. También me encuentran en YouTube como Nieves Martínez, y en Telegram, este, y en GTR como Nieves Paz Interior. Te puedes sumar a los diferentes grupos al de Telegram, donde estoy compartiendo otra información también, este, de, de muchas otras cosas que no se pueden hablar por aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo vamos con toda esta energía que se ha movido en todo este portal, en esta luna nueva que tuvimos ayer, en esta, en este cambio de energía tan poderosa, esta energía de conexión? No sé cómo la van sintiendo ustedes, pero es una energía muy linda, y quería precisamente hablar, porque hay algunas personas que andan sintiendo, pues, como mucho desequilibrio, y como muchas, este, este, anomalías internas, ¿no? Saludos, Ana Patricia, hasta Ecuador, eh. Bien. Lo más importante, bueno, quiero darles gracias a todos los nuevos, este, a todas las nuevas personas que se han sumado a las diferentes plataformas, este, a todos los nuevos. Si eres nuevo en esta comunidad, gracias, bienvenido. Espero que, que lo que aquí comparto, este, sea de ayuda para ti, para tu proceso de evolución, para tu proceso de crecimiento, para tu proceso de despertar de conciencia, que lo que estamos haciendo en esta comunidad es tratando como de ir dando pasitos para, y obteniendo herramientas para podernos ayudar en este proceso. Les recuerdo que el próximo, este, miércoles 30, voy a dar una masterclass de 6 a 8 y media de la noche, hora de la Ciudad de México, donde hablaremos del ADN en relación a todos los cambios que estamos teniendo y a la mutación que, que está sucediéndose y a las diferentes razas antecesoras que ha habido en este planeta, desde la hiperbórea, desde la, la polar, la atlante, la lemuriana, o sea, todas las razas, y cómo hemos llegado a la raza en que estamos y el proceso que estamos viviendo de transmutación para pasar a la nueva raza, este, humana, coradi, galáctica, este, y este proceso de dónde viene, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? ¿Por qué estamos sintiendo todos estos síntomas? Y para ello vamos a trabajar también ese día con la cámara, con los arturianos, con una cámara arturiana, donde nos van a ayudar a entrar en esta armonización, equilibrio, y a liberar memorias que tenemos muy ancestrales en este proceso de liberación y de sanación. Eso va a ser el día 30, de 6 de la tarde a 8 y media, si conectas con esta energía, si resuena en tu corazón, pues puedes enviarme un mensaje al más 52 55 61 94 01 36, o puedes ingresar en el link en mi página y adquirir el boleto para poder accesar a esta conferencia. Y el día 3 hay un curso de 10 a 2 de la tarde que es de la integración del sagrado femenino y masculino, integrando estas dos polaridades en cada uno de nosotros. Y ahorita te voy a explicar muy bien por qué es tan importante estas dos sesiones que voy a tener tan particularmente la próxima semana por el proceso que estamos teniendo, que es sumamente relevante. Estamos en un momento de gran energía que nos ha venido a mover toda esta temporada de eclipses. Muchos se habrán dado cuenta de que el mundo se les ha puesto de cabeza. A ver, quiero leerles, quiero ver qué me cuentan, qué es lo que ha pasado con ustedes en esta temporada de eclipses, qué es lo que se están viendo obligados a dejar atrás, qué quiero una sesión así como más interactiva, quiero agradecerte infinitamente que estés aquí resonando conmigo, pero no sólo que me escuches, sino que realmente tu experiencia de vida sirva para que otros nos nutramos. Porque realmente se trata de eso, de que todos evolucionamos escuchándonos unos a otros y leyéndonos unos a otros. Entonces, háblame y dime cómo te han repercutido estos eclipses, esta fuerza limpiadora que de alguna forma venía a generar fuertes desequilibrios. Estamos en un momento muy, muy importante donde vamos a empezar a sentir una mayor paz, pero ha habido un gran reajuste y esto muchísimas personas lo están resintiendo. Es decir, a partir de este momento estamos ya entrando en una nueva energía, como les decía, completamente diferente, donde los 12 nodos planetarios junto con los 12 discos solares, junto con las 12 hebras de ADN, se están activando, se está iluminando. Yo se los decía en el video anterior, hay una iluminación de todo lo que es nuestros chakras, nuestros vórtices energéticos, con todo lo que es la frecuencia crística y entonces se activa, por fin, todo el... se ilumina y se conecta la conexión con nuestro ser. Este es un gran proceso al cual nos estamos acercando. A partir de este momento, iniciamos con Júpiter, que empieza a expansionarse y a ponerse ahí y además una conjunción entre Venus y Mercurio, o sea, el amor y la comunicación empiezan a fluir mucho más bonito y empieza a haber una profunda sanación. Entonces, hay energías galácticas sumamente poderosas y las activaciones que estamos sintiendo en nuestro ADN son de mucha energía vital, de una gran fuerza renovada, de una gran conexión, de unas ganas de empezar a implementar cosas nuevas, pero de pronto estamos así como en un cierre de ciclo que tenemos a veces como ciertos desequilibrios. Y ahí es donde quiero hablarte un momento de esto que supone de pronto el recordar, muchas personas van a empezar a recordar y van a empezar a darse cuenta en este despertar de conciencia porque hay algo que se va a activar en su interior. Van a empezar a recordar quiénes son, qué hago aquí, para qué estoy aquí, y entonces esto representa para muchos volver al coro, a esta música del corazón. Ahora, normalmente estos procesos no son tan fácil de decir ¡Ay, ya! Me dio el pistoletazo de salida y ahora ya vino la chispa divina y entonces ahora ya recordé para qué estoy aquí. Generalmente estos procesos vienen después de haber pasado por fuertes desequilibrios. Entonces, a veces hasta por fuertes equivocaciones. El desequilibrio, eso que llama tu alma, tu ser, un desequilibrio, para el universo en realidad es una forma de llevarte al equilibrio más perfecto que puede haber en tu vida. Es decir, cuando tú de pronto sientes que has tenido una equivocación, ¿eh? Eh, que la has regado profundamente, que has hecho las cosas muy mal, que te equivocaste en esta relación o te equivocaste en este trabajo o te equivocaste en esta situación, ¿eh? Una equivocación quiere decir la acción que te lleva a recobrar tu propio equilibrio. Y esto, fíjense bien lo que les acabo de decir, esto normalmente la mente lo enjuicia, se critica, se censura, se da de guamazo, se está diciendo, ay, pero que, te criticas en todos los aspectos. Sin embargo, a veces tu alma no tiene más que llevarte a una situación muy tremenda para que tú realmente busques ir al otro lado. Entonces, eso que es una equivocación que realmente este te está llevando por un camino que puede parecer difícil, que puede parecer este tormentoso, es al final la forma, la acción que tiene tu alma para llevarte a tu propio equilibrio interno. Entonces, yo sé que hay muchas personas en estos momentos que están pasando por situaciones complicadas, confusas, de desequilibrio interior, de no tener claridad, de tener una gran confusión. Y bueno, yo lo que quiero decirte en este sentido, y espero que esta transmisión te ayude en tu proceso para que realmente te des cuenta de que todo lo que está aconteciendo es parte de lo que se llama también la ley del equilibrio y la ley de polaridad, y realmente estas situaciones están pasando perfectamente equilibradas para ti, aunque tú no lo creas. Aunque en estos momentos tu percepción no alcance a dimensionar el para qué te está sucediendo todo esto, y es todo esto que te está aconteciendo es parte de el cómo seguir con tu evolución, el cómo darte cuenta, aprender, valorar, discernir. Entonces, el universo es muy sabio y a veces a través de una situación de enfermedad o de un trabajo o de una relación te ayuda a volver a tu equilibrio interno y esto te lleva a evolucionar. ¿Por qué? Porque en estos momentos es muy importante el ser humano se está expandiendo de la dualidad a la trinidad, estamos volviendo a la conciencia trinita que es de donde venimos y entonces lógicamente también tenemos que darnos cuenta que si nos resistimos vamos a sufrir más este proceso. entonces ¿para qué es necesario buscar este equilibrio? Pues más bien no es necesario simplemente no hay que resistirse es decir vive las consecuencias de lo que se desmorone en tu vida este desequilibrio va a atraer para ti algo mejor si dejas de poner resistencia no luches no te conviertas en tu propio enemigo porque cuando tú estás luchando para este lado para que algo se sostenga algo que está a punto de caerse pues definitivamente estás ejerciendo una fuerza y del otro lado se está ejerciendo la misma fuerza opuesta y contraria entonces no se trata de resistirse ya sino de entrar al centro corazón por eso les decía yo constantemente que hay que entrar a la neutralidad porque esas polaridades son parte de la vida pero ya no hay que lucharlas si nos resistimos sufrimos si entramos en ese en ese bucle entramos otra vez en el bucle del sufrimiento y esta energía que hay en estos momentos que es maravillosa y muy benevolente nos lleva a darnos cuenta en estos momentos que todo está bien que deja de estar en la razón baja el corazón y une este equilibrio y entonces esto que está sucediendo en tu vida que te está desequilibrando cuando tú le abres los brazos al amor cuando tú le abres los brazos de tu corazón y abrazas todos estos desequilibrios todas estas incertidumbres te abres a lo perfecto es decir todo lo que sucede en mi vida es perfección y de lo perfecto yo vengo de lo perfecto y de lo perfecto solo nace lo perfecto por lo tanto esta situación que vivo también es perfecta entonces a partir de ese momento le quito toda la carga la densidad el juicio es que yo creía es que yo pensaba es que yo quiero que esto sea de determinada manera y en ese momento le quitas toda la carga del quiero para permitir a la experiencia simplemente ser simplemente entregarte a lo que estás viviendo ahora sí que cuando te arrolla una ola en el mar cuanto más tratas tú de resistirte pues realmente más te cuesta salir de la arrolladera más bien déjate llevar con la ola y la ola te va a llevar de regreso a la playa entonces fluye no trates de querer controlar entrégate a la experiencia y a la vivencia que puede que tragues un poquito de agua pero en cualquier caso te va a beneficiar porque ya no se trata de seguir queriéndose aferrar a que las cosas sucedan de determinada manera entonces mientras más creas tú que hay que buscar una salida o que el conflicto no es la a veces tienes que dejar que las cosas se caigan se desmoronen y todo sucederá entonces mientras más te resistas eso se va a persistir entonces hay que ponerle en lugar de resistencia conciencia en lugar de esa resistencia hay que ponerle comprensión compasión y aceptación de la situación y entonces cuando tú aceptas esa situación y entiendes que lo que te está sucediendo es perfecto lo agradeces lo bendices lo vives como algo maravilloso entiendes que todo está perfectamente equilibrado y es entonces cuando dejas ya de sufrir de angustiarte de resistirte de ver las cosas terribles ¿por qué? porque entonces tu visión cambia ah ok quizá ahora no entiendo la dimensión de el para qué estoy viviendo esta situación sin embargo lo agradezco y estoy completamente segura que me va a ser mostrada y revelada la verdad a mi camino y ahí es donde todo empieza a fluir a llegar a ser a darse cuenta a equilibrarse y esto tiene mucho que ver obviamente con la ley del equilibrio y la ley de polaridad este que es parte de entender para qué estoy aquí para experimentar para recordar para este ser la mejor versión de ti mismo entonces no no es lo que no es llegar a ser sino descubrir quién eres en verdad sin resistencia y ese ser que tú eres es exactamente un fractal de la fuente entonces lo que estamos recordando en estos momentos que es bien importante volviendo al coro del corazón volviendo a la música interna es que todo el conocimiento con la experiencia me lleva al ser y ya no hay ponerle juicio o etiquetas del bien del mal del bueno del malo de esto es maravilloso y esto es horrible de quitarle todas las etiquetas tan tremendas que normalmente le ponemos a todo lo que nos sucede y entonces ahí es donde entramos en comunión con con lo que es la llama trina la activación en tu corazón de la santísima trinidad esto que te lleva al siguiente nivel evolutivo y esto va a ser muy importante en este nuevo ciclo en este proceso porque a partir de que tú estás en armonía interna y por eso este muy importante el trabajo de entender cuál es el proceso que como alma estoy experimentando conozco estoy experimentando un proceso ya no estoy resistiéndome ya no estoy queriendo tener el control del todo y lo vivo en sintonía con mi ser porque ya no se trata de hacer se trata de ser ser esa versión más evolucionada de mí misma de mi alma experimentando en el planeta y ahí es donde entra el ser superior de Dios este Padre este Espíritu Santo e Hijo esta Santísima Trinidad donde se suman y se unen el Super Consciente el Consciente y el Inconsciente o sea si te das cuenta está la Llama Trina todo el tiempo está buscando esa activación cuerpo mente espíritu pensamiento palabra y obra y ahora tenemos que entrar en esa Trinidad en esa Conciencia Trinita esté en Armonía entonces difícilmente podemos entrar en Armonía o podemos activarla y por eso toqué el tema del equilibrio de las equivocaciones de los desequilibrios si estamos pensando esto no esto esto es correcto esto no es bueno esto es terrible esto me pasó no sé qué no podemos entrar activar la Llama Trina y este va a ser el trabajo muy importante que tenemos que activar para escuchar a nuestra alma nuestra alma entiende desde el corazón nuestra alma se expresa a través de sentimientos nuestra alma no está conectada a la mente a la lógica al ego porque esto tiene que ver la mente tiene que ver con el ego y tu alma que tiene esta fusión con el corazón y con tu cuerpo causal definitivamente te hace conectar con tus sentimientos y los sentimientos son el lenguaje del alma la mayoría de las personas no quieren entrar al corazón no quieren conectar con el corazón porque todo el mundo dice yo quiero saber cuál es el propósito pero el propósito lo quiero saber desde mi mente y lo tienes que saber desde aquí qué es lo que resuena en tu corazón qué es lo que te dice tu ser hacia dónde caminar hacia dónde dar los siguientes pasos la mayoría de la gente es que yo quiero que mi propósito me dé esto más esto pues no lo estás elucubrando y lo estás generando desde la mente racional y esto tiene que ver con tu ego entonces ahí estás trabajando con los cuerpos inferiores no con los cuerpos superiores y no con la conexión este al wifi entonces yo les decía el otro día en el video que es muy importante porque la conexión en estos momentos está abierta pero es muy importante desde dónde tú estás viviendo esta experiencia desde realmente permitirte sentir o este estás realmente poniendo todo en bueno o malo otra vez volviendo a la conciencia dual entonces es muy importante y me gustaría escucharte y me gustaría leerte en dónde estás en estos momentos porque la energía ahorita vamos a empezar a entrar en una energía más benevolente más amorosa más de paz este de aquí a fin de año que nos va a llevar como a reordenarse pero también muchas verdades tienen que ser mostradas y la primera verdad es la que se te va a mostrar a ti mismo de si estás caminando en armonía con tu ser con tu propio centro o estás en juicio en desequilibrio en viendo nada más las equivocaciones todo lo que haces mal todo lo que lo que es este terrible en tu vida porque mientras estés en esa sintonía o estemos criticando a todos los que nos rodean este es muy difícil este es un momento de verdad de agradecer yo sé que la mayoría de las personas por lo menos así yo lo quiero creer yo lo quiero ver muchos llevamos mucho tiempo muchos años trabajando ya en todo lo que es el despertar de conciencia y no es momento de polarizarnos tampoco no es momento tampoco de dejarnos este abatir todos y cada uno somos complementarios unos de otros unos bajamos una información otros bajamos otra unos de determinada manera otros de otra y todos estamos unidos al plan grandioso para llevar a la humanidad al siguiente nivel evolutivo para llevar este despertar de conciencia y cada uno lo hace aportando desde lo que en su corazón resuena como lo más esté adecuado lo que le bajan de información los canalizadores los que cuidan la regía electromagnética cada uno está haciendo su labor cada uno entonces tampoco es momento ni de juzgar ni de criticar porque cada quien siembra un granito de arena cada quien toca el corazón que ha venido a tocar punto no es ni mejor ni peor este si yo toco a 10 o a 20 o a 300 o a 500 si el otro toca a 1000 cada quien ha venido a tocar a determinadas almas entonces no se trata ni de juzgar ni de criticar ni de hacer saña tampoco porque entonces nos polarizamos también y nos desequilibramos más entonces ¿de qué se trata este momento de agradecer? y yo quiero agradecerte a ti a ti que estás escuchando esto con toda mi alma el trabajo que haces simplemente el que estés aquí conectado viendo escuchando esto habla de tu intención aunque sea a lo mejor la primera vez que escuches algo de esto estás ya sintonizando con una intención tu cuerpo físico mental emocional etérico espiritual te está indicando un camino si ya llevas más tiempo pues con mucho mayor este este motivo te agradezco te honro te bendigo bendigo tu camino bendigo la luz que pones para que otros puedan ver este ese camino iluminado no trates de convencer a nadie porque no se trata de vencer ni de mostrar que llevabas o no llevabas la razón sino simplemente de ser la luz que quieres ver en el mundo esto me parece que es el camino que todos tenemos que hacer ser esa luz y cuando somos esa luz realmente ni siquiera puedes ver la oscuridad en el otro ¿eh? ¿por qué? porque estás emitiendo pura luz entonces toda la oscuridad que estés viendo afuera la vas a iluminar ¿eh? entonces dejas de enjuiciar y criticar a todo y a todos porque dejas de pensar que está todo tan mal afuera porque aquel se equivocó porque aquel no sé qué cuando realmente todo es una proyección de cómo es adentro es afuera y te están espejeando partes de ti entonces necesitamos empezar a darnos cuenta a agradecer ¿eh? el ser que vive dentro de la gracia divina ¿eh? y verdaderamente a estar conectados con esta altísima frecuencia que tenemos en estos momentos ¿por qué hablo de esto? porque la conciencia trínita nos lleva a realmente empezar a trabajar fuertemente la compasión ¿y qué es la compasión? estamos hablando del nivel más elevado de amor que es esta pasión por comprender y por comprenderme a mí y comprender a mis hermanos a toda la humanidad no a este sí y a este no ¿eh? tengo que empezar a ver qué grado de amor surge de mí porque la luz es amor ¿eh? y si realmente yo soy un ser de luz pues tengo que irradiar esa luz ¿eh? y tengo que empezar a ser la luz y a ver la luz que quiero ver en el mundo o sea es que esto es de cajón entonces lógicamente hay muchos distractores en estos momentos pero es el momento de tomar el bastón de mando mi propio bastón que es mi propia voz interior y realmente mi propia voz interior tiene que estar fincada en la luz en la paz y el amor ¿eh? porque eso es lo que soy esa perfección ¿eh? radica dentro de mí entonces lógicamente en este momento donde tenemos que expandir la compasión también tenemos que aprender a tener esta misericordia por nosotros mismos y digo esta misericordia porque la misericordia representa esta capacidad que tengo este de tener compasión de tener piedad de tener este de poder cordializar con mi pasado y ya dejar de estar en juicio o en crítica constante ¿eh? sino abrazar todo lo que soy todo lo que me ha llevado aquí a este punto este si tuve un padre no sé qué si tuve una madre no sé cuánto si tuve un hijo no sé qué todo gracias agradecelo bendícelo porque gracias a todo eso tan tormentoso que viviste en tu vida eh que a lo mejor este te humilló te pisoteó te denigró te hizo sentir terrible gracias a todo eso y a todo el proceso que has hecho de perdonar de trabajar de limpiar tus vestiduras de entrar en otro estado de conciencia gracias a todo eso hoy es que estás aquí ¿eh? todos hemos pasado por mucho indudablemente por muchísimas adversidades pues estamos haciendo un proceso de gran limpieza planetaria a través de todas las memorias a través de limpiar el acaso no es no es este en vano todo el proceso que estamos haciendo sin embargo es el momento de dejar estar en guerra contigo mismo de dejar de estar saboteándote y empezar a abrazar todos esos pedacitos de ti y realmente ya integrarlos ponerles todo el amor todo el apapacho toda la luz en tu corazón para que puedas realmente florecer o sea que el ser resurja de tu interior que renazca ¿eh? porque algunas personas están poniendo mucha resistencia a poder conectar con su esencia divina a poder ser su versión más elevada y en estos momentos tenemos unas energías tan maravillosas que nos van a ir llevando de aquí al próximo año maravilloso porque vienen a partir ya de marzo del año que viene muchas cosas que se van a mover pero lógicamente el movimiento ya está en marcha ¿qué es importante? que te agarre este verdaderamente en ese proceso ya eh anclado el espíritu anclado este realmente la luz del espíritu en tu corazón que realmente eh ya estemos cada vez más conectado porque a partir de este veintidós de noviembre a partir de este ciclo que acabó de pasar este ha sido como el el pistoletazo ya de salida de toda la era de acuario ya está en activación o sea ya estábamos en la nueva era y ahora el proceso de transición digamos está hay una parte de ese proceso que está llegando a su fin entonces la fusión que se está produciendo con la luz del espíritu es en cada corazón que esté abierto a recibirlo ¿eh? estás abierto a recibir la luz del espíritu ya en tu corazón estás abierto a conectar con y fundirte con tu con tu alma con tu ser superior estás lista y abierta para dejarte guiar ¿eh? o vas a querer imponer a tu invitado de honor al ego permanentemente y a decirle este que que es lo que tiene que hacer a tu ser divino te pregunto porque este es el momento estás listo realmente para hacerte a un lado y dejar que las bendiciones y las cosas maravillosas empiecen a suceder en tu vida ¿eh? porque lógicamente tienes que permitir que las cosas sucedan tienes que dejar de querer controlar todo y a todos ¿eh? este es un momento muy importante donde vamos este y vamos a tener en diciembre gran activación este vamos a vivir un proceso muy mágico y ahora la energía este está adecuada para ello entonces antes estábamos viviendo este proceso de vivir separados ahora hay que empezar a integrar ¿eh? absolutamente todo porque estamos dejando atrás lo que es la noche galáctica o sea se cierran ya los últimos trece mil años se cierra todo este proceso ¿eh? y se da por concluido los veintiséis mil años los veinticinco mil los cientos años que dura una era este y estamos cerrando todo esto entonces se cierra todo esto y da lugar a un inicio en el día galáctico empieza empezamos ahora a subir entonces si bien nos habíamos desconectado y por eso llegamos a la dualidad por eso ahora tenemos que ir caminando hacia la trinidad ¿eh? para recuperar y recordar quiénes somos en verdad ¿eh? de dónde venimos y volver a reconectar con esa chispa divina con esa fuerza este que está en nuestro interior y que el nuevo avatar ¿eh? el nuevo ser humano este galáctico resurja completamente se active por completo todas nuestras hebras de ADN ¿eh? todo todo lo que es este el Adán Kazmón Micaélico con sus treinta y tres hebras perfectamente este activadas y conectados en todas las dimensiones de conciencia y este es el paso por el cual estamos transitando no es sencillo ¿eh? por eso es importante la la conferencia que voy a tener el miércoles el el integrar el masculino y el femenino este el sábado porque integraremos polaridades e integraremos nuestros dos hemisferios nuestro hemisferio derecho hemisferio izquierdo y con ello también las partes de nuestro cuerpo con eso vamos a ir fusionando para llevarnos al siguiente nivel evolutivo de conciencia entonces la nueva energía estecrística ¿eh? diamantina que está llegando al planeta es muy importante porque realmente nos lleva al siguiente paso ¿no? al siguiente nivel evolutivo entonces los humanos que están listos ya para dar este salto dimensional la primera gran oleada de humanos está ya en ese proceso ¿no? entonces lógicamente está lista para transferirse al siguiente nivel evolutivo esta humanidad solar esta humanidad crística como la nueva raza Coradi que empieza a dar a luz a su propia luz ¿eh? y esto realmente se conecta desde el corazón desde vivir en el amor desde vivir en esta gran conexión de vivir desde tu centro y para ello es muy importante estar este estar conectada pero más más que estar ser esa conexión ser el ser divino que no necesita preguntarse qué tengo que hacer sino simplemente ser y ser es entrar a ese estado conciencial donde me doy cuenta si esto me enoja si esto no me enoja si esto me saca de mi centro y realmente busco volver a mi completus porque todos nos desequilibramos de momento pero vuelvo a mi centro lo más rápido posible entonces mis electrones mis protones dan lugar a mis neutrinos y esto me lleva al siguiente nivel evolutivo ahí es donde empiezo a generar una energía completamente diferente que es lo que en un momento dado va a expansionarse dentro de mi que es esta expansión de conciencia trínita y ahí es donde verdaderamente ese desequilibrio esas equivocaciones las voy a ver como la mejor expresión de mi ser que está resurgiendo que está floreciendo que está llevándome al siguiente nivel alineado a mi propósito divino y esto es parte de empezar a tener este amor por ti mismo porque a veces somos muy duros con nosotros mismos con los que nos rodean con los que más amamos con nuestros hijos con nuestros parejas con nuestros padres en lugar de empatizar y tener un poco de compasión y realmente verlos con los ojos del amor somos muy duros los criticamos los censuramos y además nos creemos que como nosotros somos más espirituales y llevamos más camino pues realmente los metemos en el juicio y los tiramos a la basura porque ellos están totalmente equivocados y no alma mía es un momento de agradecer de bendecir este yo te invito a que hoy realmente hagas esta este trabajo de introspección de de gratitud absoluta por todo lo que te rodea este agradece al menos treinta cuarenta cosas escríbelas este y o cincuenta o las que te vengan y y haz este trabajo de sanación tan poderosa y cuando vayas agradeciendo realmente ilumina y con con tu luz llevando esa luz este dorada maravillosa a cada ser a cada alma a cada rincón si estás agradeciendo en tu casa ilumina y empieza a llevar esta gratitud y hoy hay mucho que agradecer habrá muchas almas agradeciendo en el planeta y esto es muy importante porque es una energía que suma es una energía que da es una energía que aporta es una energía de bendición y entonces yo te invito a que tú te unas en este proceso para realmente agradecer desde desde el ser que vive dentro de la gracia divina y el que agradece merece pero que realmente expansiones la gratitud ¿no? como les decía yo el otro día este la gratitud abre caminos y bendecir los ilumina entonces lógicamente esto que es una frase que uso mucho en mi libro pues realmente te va a llevar a estar en conexión divina a estar viendo la luz en todo lo que te rodea y cuando tú empiezas a hacer un hábito de esta gratitud realmente te conviertes en alguien que está dentro de la gracia entonces este es un momento donde la gracia está siendo muy benevolente la gracia infinita del espíritu divino está siendo muy benevolente entonces realmente conecta con toda tu atención con toda tu intención con todo tu amor en benevolencia para tú y para todos los que te rodean y para toda la humanidad para todo el planeta para todos los gobernantes para todos los que llevan las riendas en alguna u otra forma en este planeta que se les lleve esta luz y agradezcamos que están que están iluminándose en esos momentos por esa luz divina que es la que tenemos que empezar a derramar entre todos y de esa forma podremos hacer una nueva rejilla para entrar en una nueva línea de tiempo mejorada amplificada benevolente y desde el amor solo podemos entrar en conexión con lo que resonamos recuérdalo como piensas sientes como sientes vibras y como vibras atraes entonces si queremos atraer algo distinto tenemos que actuar diferente porque mismas acciones generarán mismos resultados si queremos salir de este bucle final que nos queda necesitamos poner la mayor cantidad de luz en cada situación en cada ser humano y en el planeta en los árboles en las plantas en tu casa en tu hogar en tu familia en tus paredes evita las malas palabras realmente armoniza tus espacios prende un incienso prende una vela da las gracias y yo sin más este y deseándote lo mejor te mando un fuerte abrazo no sé si quedó claro entender lo que es este el proceso me gustaría saber en qué parte del proceso estás si ya has hecho todo tu trabajo de limpiar las vestiduras y queda claro para ti si realmente estás en este proceso y darte cuenta que cada equivocación cada adversidad te lleva a una bendición cuando la llevas de ese desequilibrio a esa fusión sin resistencia abrazando la incertidumbre que todo esto te provoca bien 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 estoy lista y lo agradezco bien qué gusto bueno una vez más les invito el día miércoles 30 tendremos una masterclass y una meditación de 6 a 8 y media de la noche hora de la ciudad de México donde trabajaremos y recordaremos el ADN el cambio que está teniendo y el ADN en relación a las diferentes razas que han pasado por el planeta y todos los cambios que estamos viviendo y tendremos una sanación en la cámara de los arturianos con una armonización grandiosa y maravillosa que nos llevará a este equilibrio interno de todos nuestros cuerpos y el día 3 te invito a la integración de sagrado femenino y masculino si resuenas con esta información si necesitas entrar en este equilibrio interno si necesitas ya quitarte todos los parásitos energéticos también es parte de lo que vamos a ir trabajando y todo lo que lo que está en este proceso este te invito a el curso integración de sagrado femenino y masculino que son la integración de las dos polaridades justamente que tanto les hablaba hoy volver a tu centro volver a este equilibrio que te lleva a una conciencia más elevada pues bueno bella alma gracias infinitas te honro te agradezco te bendigo te agradezco tus likes tus dislikes tus comentarios que compartas te agradezco tus estrellas porque me ayudan a seguir en este proceso te agradezco este que lo compartas que me pongas mi like si lo ves luego en el canal de youtube que me pongas un like un comentario porque eso sirve para que este las redes puedan seguir este promoviendo mis videos y esto nos ayuda a todos porque si no este las plataformas este realmente se tienen que sostener entonces si tienes si quieres más información te hago saber que también está todavía vigente el catálogo de cursos que puedes encontrar todavía están con una promoción del 50% donde hay diferentes cursos disponibles para ti que los descargues y los tomes en este momento de autosanación cuántico de cocreación en sintonía de conexión con el cuerpo causal de sanación de renacer con los principios cósmicos o sea tienes montones de cursos disponibles para ti con un descuento súper poderoso del 50% te mando un fuerte abrazo de mi corazón al tuyo bendiciones bella alma namaste feliz y bendecido día de acción de gracias hoy y siempre que la gracia y la paz de lo divino sean contigo namaste que la gracia